¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tanto, tanto te amo Si todo te lo he dado Si tanto, tanto te amo Si todo te lo he dado Si amores están muy grandes Son difícil de encontrarse Si amores están muy grandes Son difícil de encontrarse No perdiste mi cariño Ya no vuelvas a buscarme No perdiste mi cariño Ya no vuelvas a buscarme No vuelvas por favor Ya no, ya no, ya no Sé que pasará Y calmará este dolor No vuelvas por favor Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Sé que pasará Y calmará este dolor No vuelvas por favor No vuelvas por favor Ya no, ya no, ya no Calmará este dolor Tocinas de amor 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 No vuelvas por favor, ya no, ya no, ya no Yo sé que pasará, que calmará este dolor No vuelvas por favor, ya no, ya no, ya no Yo sé que pasará, que calmará este dolor Quiero producciones, el máster de la inspiración No vuelvas por favor, ya no, ya no